Siiiiiiiiiiiiiiii You're in the air with me Aaaaaaah A huevo cabrón Aaaaaaah Ya la agarraste ¿Aaaaaaah? Aaaaaaah Gente, después de un pequeño break, para que la gente se cambiara, se puse el traje de baño, para así adentrarnos a la inmersión en hielo, que es la tercera y última etapa del taller en homina. Pasamos las primeras dos partes del taller y se hicieron excelente. Ahora viene ya la última, que viene siendo pues lo de la inmersión en hielo. Nuestra creencia de que lo estamos haciendo por un bienestar mayor, nos va a ayudar a que el cuerpo reciba esta experiencia de la mejor manera posible. La respuesta natural del cuerpo va a ser, eso está mal. Si respiramos de esa manera y sucumbimos al pánico, vamos a correr inclusive el riesgo de que nos dé una hipotermia. ¿Qué es una hipotermia? Que la temperatura de los órganos vitales baje de 36 grados a 35.9. Dependiendo de cómo estemos respirando, nuestro cuerpo le va a hacer frente a la sensación incómoda del cambio de temperatura. Agarrar una poquita de agua así, y así. Y me mojo el rostro. ¿Por qué? Porque es lo mismo, mojarse la cara y dices, ok, a esta temperatura me voy a enfrentar. Y vamos a empezar a hacer este ejercicio, este otro ejercicio para recuperar el calor al cuerpo. Va a ser. La circulación va a regresar a las manos, va a regresar a los pies. Cuando estemos en el hielo, van a sentir que se les entomé en las manos y que se les entomé en los pies. El cuerpo, muy inteligentemente, está tomando prestada la sangre que tenemos en las manos y en los pies para concentrarlo en el núcleo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Siete, siete! ¡Ay! 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 Es el nombre de Jesús Hugo Saja. Es importante no dejar de respirar, largo hacia dentro y largo hacia fuera. Esto es muy demandante para el cuerpo Entonces cuando le demandas un esfuerzo muy grande al cuerpo pues también necesita permitirse liberar y expresar Entonces una vez que salgan permítense dar un grito de fuego ¡Sí! A la cámara, a la cámara Vamos güey, vamos güey, respira ¡Oh mi Dios! Ya estamos colocados ¿Está bueno también? Pues sí Ahí está Exhalamos largo hacia el puente No hay un exhalo güey ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Vamos arriba, Edo! ¡Ya puede salir! ¡La cara, la cara, la cara! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Vamos! A la cámara, a la cámara Perdón, señores Aquí estamos ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A huevo, a huevo! ¡Respira, respira! ¡A huevo, cabrón, eh! ¡No vamos! ¡Lo estás haciendo súper bien! ¡Sí puedes! ¡La cara pasó! ¡Bien, bien! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tres, dos, uno! ¡Rareo! ¡Bien, Tomás! ¡Ese es mi alumno, coño! ¡Más por dos honrones, eh! ¡Eso! ¡A la cámara, a la cámara! ¡Eso! ¡Wow! ¡Osvaldo! ¡Coño! ¡Tú puedes, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, Osvaldo! ¡Vamos, Osvaldo! ¡Eso! ¡Eso, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Se va a caer al vacío! ¡Mete los lazos! ¡Tranquila! ¡Tranquila! Es tu mentalidad ¡Regálamelo a la sonrisa, perro! ¡Algo bello! ¡Te lo recomiendo! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba, arriba! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! PASO DIAMON PASO DIAMON ESO BIEN PERRO TAPALDO, REGÁLEMOS OTRO BRITO A ESTA CAMARA PERO PERRO NO LA PENCIAS, NO LA PIENCIAS TU PUEDES HERMANITA BIEN 3,2,1 BIEN ¡No! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Tú puedes, cabrón! ¡Eso! ¡Bien, cabrón! Fíjate cómo tu cuerpo quiere que respire rápido. Aquí tu conciencia te va a hacer respirar largo hacia adentro, largo hacia afuera. Si quieres, cierre los ojos y concéntrate. Regálame una sonrisa. El lleno me está apretando un peso. Güey, me puedo seguir muriendo y voy a seguir diciendo mamá. ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! ¡Bien, perro! No hay nada que funcionar. No hay nada que funcionar. ¡Fue! ¡Fu! ¡Cion! ¡Fu! ¡Fu! ¡Bien! ¡Dani! ¡Bien, Dani! La cara. ¡Bien, carni! ¡Era buen bro! ¡Era buen bro! con hielo para ti los tipos de lenguaje 2 1 venga eres mi ídolo bien hermano a la cámara a la cámara Dani vamos Martin sin pensar la cara la cara mette los brazos respira respira venga venga la cara la cara la cara la cara la cara vamos Santi tu puedes Santi vamos Santi vamos Santi ¡Mete las manos! ¡Mete la cabeza! ¡Respira, misagre! ¡Respira! Fíjate cómo tu cuerpo te está haciendo respirar, ¿verdad? ¡Respira! ¡Respira, tranquila, tranquila! ¡Eso! ¡Bien, wey! ¡Vas muy bien! ¡Ahí estás! ¡Ya la agarraste! ¡Eso! ¡Largo hacia adentro! ¡Cierra los ojos! ¡Concéntrate! ¡Entre más largo, mejora la respiración! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya la agarraste! ¡Bien! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Ay, mi! ¡Eso, eso, eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien, bien, bien! ¡Dos, uno! ¡Venga! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, caballo! ¡A la cámara, la cámara! ¡A la cámara! ¡Eso! ¡Vamos, Rantún! ¡Superable, superable! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Carita, carita! ¡La cara, la cara! ¡Eso! ¡Muy bien hecho! ¡A la más! ¡A la más! ¡Por la boca! ¡Ambas por la boca, güey! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Vamos, hermano! ¡Bien, dale! ¡Bien, Diego! ¡Venga, madre! ¡Bien! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien, duvil! ¡Bien, cabrón! Una salida más Perfecto, perfecto, perfecto ¡Ay, qué hermoso! ¡Bien! 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 ¿Por qué no se le duerma cuando ponemos? ¡Poder! ¡Ya está! ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Familia! ¡Bien! Los felicito, de verdad O sea, si les gustó la experiencia Me ayudarían muchísimo recomendándola Platiquen a la gente Platiquen a la gente lo que vivieron hoy Platiquen a la gente que esto es una posibilidad en Ciudad Abregón ¡Bien! 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 Los levantes ¡Panos arriba! ¡1,2,3! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.